Les dije, dos sogas verdadero... ¡Ay! ¡Ay! Dos sogas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Así se puede la chica, ¿no saben? Estuve en los Key Choice Awards cuando aparecieron los dos sogas. Un descontrol, un lío bárbaro. Mi pequeña hija hoy lo tuve que convencer que tenía que ir al colegio. ¿Queron para qué querían ir? No, andar al colegio. Pero están todos como locos. Así que, para todos los que están del otro lado, que tienen ganas de refrescar un poquitito, ellos son los dos sogas los que hicieron que hoy estén acá y estén en boca de todo. Mirá. A ver. ¡Buen día, sogas! ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana. Desean que nos estén mirando. Para los que no nos conocen, nosotros somos... ¡Vos sogas! Y bienvenidos a una nueva aventura. Toda esa gente que viene ahí atrás, es gente que vino por Justin Bieber, que se está quedando en este hotel. ¡Está acá arriba, Justin! ¿Dónde lo viste? ¡Sí, está ahí arriba, ahí! ¿Dónde? ¡JUSTIN! ¡Ahí, lo vi de acá! ¡Lo vi de ahí! ¡Ahí, lo vi! ¡Sí, ahí lo vi! ¿Aquí? ¡Ahí! ¡Ahí! 1, 2, 3 Agarrá, corre contra la pared y pegáte contra la pared así Pero con la cartera que la tenés que llevar Corré, corre y así... Listo ya, mamá ¿Dónde está? Se fue todo Chao Gitar, chao Sid Que estén bien, chao Fede Nos vemos a las 7 de la mañana ¡Uy! ¡Se fueron al Phil! ¡Sí! Dos horas, un verdadero fenómeno de YouTube Que le damos la bienvenida a Fede y a Mati ¡Buenos! ¡Hola! ¡Qué campera Mati! ¿Cómo estás? Gracias, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz Bueno, vengan un poquito más para acá Bueno, ¿cómo andan chicos? Todo bien, por suerte ¿Se imaginaban toda esta locura en el momento? ¿Cómo fue que empezó todo? ¿Cómo fue que llegué? Che, hagámoslo un canal de YouTube ¿Cómo fue que arrancó toda esa locura? Eh... Empezamos hace 3 años en Uruguay Porque queríamos divertir a la gente de nuestro país Pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a toda Latinoamérica Y estar viviendo en México Increíble ¡Qué gracioso! Están residiendo en México, tienen su casa Donde también suben un montón de videos Un montón de cosas Todos los días Es increíble Y encima también, no solamente que hacen cuestiones Que tienen que ver con moverse Cantan también Hacen lo suyo Actúan ¿Recibieron propuestas ya? Che, tenemos ganas de hacer una película Una novela Una novela ¿Algo de eso? Sí, hemos tenido un par de propuestas, pero... Fede está para hacer el papel de... Con Gina Joliro Llamaban de Hollywood Exacto Y dijiste que no Pero no puedo No estás a mi altura No estoy, no estoy No, ella no está a mi altura Claro, ella no está a tu altura Olvidate, más bien Olvidate Che, ¿y cómo lo van llevando eso? Pues no debe ser fácil tampoco, ¿no? Tanta locura esa cosa, esa explosión Los gritos de las chicas, todo eso A nosotros nos encanta, la verdad que, por ejemplo, cuando salimos del hotel y están todas ahí o no sé, los premios, cualquier cosa, nos encanta, la verdad que siempre tuvimos ganas de estar en contacto con la gente No nos molesta Che, ¿y qué nos inspira? Porque escuchan mucho lo que los chicos les proponen, hacen lo que se les canta, lo que les pinta a ustedes, lo van haciendo fluyendo y eso está bueno O también un poco van escuchando a ver qué es lo que tiene más likes, qué es lo que genera para poder ir por ese lado y divertir todavía más Hacemos, la verdad, lo que se nos ocurre siempre, nos levantamos y tenemos que pensar siempre una idea, porque todos los días Claro, claro, claro Siete videos por su día Un montón Y entonces nos levantamos y decimos, bueno, Fede, ¿hoy qué tenemos que hacer? Algo llamativo para tener más guías Conquistar al mundo Claro, claro Lo que importa es el título de video, ¿no? Como para que la gente se sienta atrapada y entre el video Se roba un poquito con eso, ¿no? En el título, con la captura que pones, pones algo tentador Sí, 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 sí Nosotros no, nosotros no Somos chicos sanos Nosotros no somos como esos Nosotros lo hacemos Le quiero hacer una pregunta, que es la pregunta Nati, pero porque lo quiero saber y porque muchas chicas del otro lado también lo quieren saber ¿Están en hoyo? Sí ¿Cómo? Yo sí, yo sí Mati, si aparte en los videos aparece La novia aparte aparece La novia aparte aparece Bien No, pero sí ¿Vos soltero? ¿Estás soltero? ¿Hace mucho te has estado soltero de siempre o...? Sí, puse un tuit hace poco que era novia, así que ya saben, chicas Ah, pues sí, puse un te amo Mentira A Fede le encantan las argentinas ¿Te gustan las argentinas? Me encanta ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No, pará, nena, pará No, 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 pará Yo estoy soltera Opa ¿Y qué edad tenés vos, Fede? ¿Qué edad tenés? Y yo tengo 23 Uy, no le gustan los más chicos, ¿vos tenés 23? Ah, ¿está en la misma edad? Porque después las fans me retan Ah, bueno, escúcheme, después arreglamos Después arreglamos Ustedes son dos sogas y nosotros tenemos a los dos sogan Ya nos contaron, no puede ser Sí, no, 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 no Esos no tienen tantos seguidores, no son una amenaza, pero en algún momento no son tan jóvenes como ustedes Exacto No tienen tantas ciudades originales Se visten medio fulero Hacen lo que pueden, le ponen onda Le ponen onda Lo vamos a recibir entonces Sí A Rubén y a Carlos los dos sogan Hola Hola A ver, venga, el medio, permiso Hola Hola ¿Qué es esa cámara? ¿Qué haces Rubén? ¿Qué haces Rubén? ¿Cómo están? Rubén Rubén Ustedes son los truchos, ¿no? Hola Rubén ¿Cómo le va? Pará, pará, ¿cómo truchos, querido? Estás robando ¿Qué edad tenés vos? 23 ¿23? ¿Sabés qué? Cuando vos no habías nacido, nosotros ya jugábamos al juego de la botella ese Mirá ¡Eeeeh! Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una Silvi Una Silvi Una Silvi Una Silvi Venga, ahí está Una pregunta ¿Cómo? Sí que es la que nos revela el rollo, mi amigo Claro ¿Cómo su nombre dijeron? Mi nombre es Carlos Y Rubén ¿Y los dos? ¿Y el grupo, cómo es? Los dos Sogan Los dos Sogan ¿Porque somos Carlos, Rubén y Sogan? ¿Pero vamos a hacer una demanda? ¿Porque nos robaron el nombre? No, porque estas son dos Soga y estos son Sogan Claro Es igual Es igual ¿Cómo vamos a robar algo que no tenemos la letra igual? Claro A él lo noto Vos estás enojado porque te caíste en la puerta y ellos te rompieron los pantalones No Son así ¿Eh? Vamos a hacer una comparación A ver, pregunto ¿Cuántos escritores tienen ustedes? Tenemos 4 millones 150 mil ¿Fue? Tranca 4 millones 550 mil 150 mil ¿Los dos Sogan cuánto tienen? 24 Millones ¿Millones? No, 24 Igual había dos, te acordás que no entran nunca Ok, fue no, Rosa, la del almacén que falleció, la sacás No Che, por ejemplo, el último video ¿Cuántos views tiene? Más o menos Tiene 1 millón, 1.2, 1 millón 200 mil Allá subió 1 millón 200 mil vistas tiene el último video ¿Cuántos videos suben por semana ustedes? ¿Cuántos qué? Videos No, subimos de a dos o cuatro Nosotros tenemos una sola escalerita No Entonces él me dice, alcanzame el video Yo se lo doy y él lo sube Lo vamos a guardar Porque está, está Porque ahora se nos rompió la VHS No tiene arregla VHS No se arregla más No, no existe más Está muy alta la biblioteca Aquí son nuestros finados Sí Que ya no tengan la gloria A nuestros padres No Que no murió, vive en la gloria provincia de La Pampa Ah Sí, sí, sí Y la hizo la biblioteca muy arriba Alta alta, sí Y él me dice, alcanzame el video y lo vamos subiendo Igual no sé qué hacemos ahí, pues los tenemos ahí arriba Sí Son muchos Tenemos el desafío, el bottle challenge que los chicos de dos hogares lo hicieron como muy, muy, muy popular Somos expertos Pero el juego de la boticha lo inventamos los otros A ver, muéstrame, vamos a traer a la mesa por favor A ver, no lo inventaron ustedes Tenemos acá Ah, Tijota, tené meta Ah, yo no Para, 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 vamos a ver Los dos hogares qué es lo que dicen Para, 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 a ver cómo lo hacen ellos Deja, deja que quiero ver cómo hacen ellos A ver, a ver ellos que son tan profesionales A ver, a ver qué es lo que hacen ¿Empezamos nosotros entonces? Sí, sí Agárrales Yo tengo que decir una cosa sola Marce vino la policía a detener al peluquero de ellos y le dijimos que estaba todo bien No, ¿por qué? Sí, ya está, ya está preso el peluquero Ya está el Che No hay denuncias, ¿sabéis? Calladito, calladito Mejor no hablo Estos son compatriotas aparte Dale, empezamos ¿Qué? ¿Son Uruguay? ¡Ah, son uruguayos! ¡Muy bien! Yo tengo un primo que es uruguayo ¡Ah, claro! Claro, yo soy argentino Es verdad, claro, es cierto ¡Somos del mar del plátano! Te confunde con alguien el Che Claro, te confundí A ver, Mati Esto es así, mirá ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Es verdadero juego de la botella ¿Cómo es eso? Se lo voy a mostrar Ayer, dale ¡Echan con la botellita que jugamos en los asaltos nosotros! ¡Ay! ¡Vos! ¿Uno ustedes? ¿Eh? ¿Vos? Sí, dale ¡Otra vez! ¡Papique, este! ¡Papique, este! ¡Papique, este! ¡Este es rarito! ¡Este es rarito, este es rarito! Este cargó la botella para que le demos pipa Todavía no arranquen Es buenísimo Todavía no arranquen Ustedes tienen ganas de saber en este desafío maravilloso Para ver quiénes son Tenemos 2 ovas contra los 2 ogan ¿Quieren saber quién va a ganar? ¿Quieren saber quién va a ser el bottle challenge? y le va a salir, yo no. Vamos ahora a un pequeñísimo... ¿Te salgo, Anati? No me sale. Pequeño corte y cuando volvamos el desafío del Bottle Challenge con los dos hogas, todo eso y mucho más. No te vayas, tenemos el mismo programa por delante. Te digo, lo que pasó en el corte, si crees, el desafío generacional tenemos a los dos hogas y a los dos hogán para poder ver este Bottle Challenge. El Bottle Challenge. Sí. ¿Qué tenés ahí, Carlos? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Viste que nosotros la tenemos clara en la jodidita? Es un fenómeno. Bueno, nosotros hacemos bromas también como ellos, ¿me entiendes? Él es un fenómeno, es más bromista que él. ¿Sabés? Vengo caminando así, ¿viste? Por la calle. Mirá, mirá. ¡Eh! ¡Olla! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué susto? ¿Y nunca le pasó que no se volvete y le puso una peña a la peda? No, porque yo se lo hago a él nomás. ¿Y por ahí se asustó a uno desconocido? No, no. Pero si se lo hago a él. ¿Cómo usted lo filma? Si se nos, que le pedimos disculpas de última. Pero él me asusta a mí. Ah, nada más de usted. No lo filma para subirlo y tener muchos seguidores, mucha luz. Ay, casi me muere. Lo charpentí, lo charpentí. ¿Me entendés? Yo estaba hablando con él. ¿Qué? Sí, pará. ¿Qué querés jugar? Vos, vos, por ahí, vos te echa, le sale. Velo, velo, velo. ¿Cómo es esto? ¿Esto cómo es? No, 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 no. Madure, loco. Bueno, somos jóvenes, somos jóvenes. Me tenés que comprar una campera nueva. Ay, pará. Basta, chicos. ¿Estás jodiendo? Basta, chicos, basta. Es insoportable. Listo, vamos a hacer también la batería. Ay, pará. ¿Puedes parar? Qué asco. Para evitar la tentación, dale. Vamos. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Dale, dale, vamos, sencillo. Vamos. Ay, qué asco. ¡Vamos! Dale, dale. A ver, Mati. ¿Yo? ¡Ah! Dale, dale. Dale, vamos, Carlos. Ustedes, pero acá no tienen. De lo mismo, dale, dale. Vamos a poner un reto. ¿Eh? Vamos a poner un reto al que pierda. Dale. ¿Y cuál sería? ¿A quién reto? Yo, pará. Si perdí, yo te reto a vos. Malo, malo, malo. No, si no. Es un fenómeno. Vos decís con la cosita. Con la cosita. Con el serpentín en la boca, sí. Dale. ¿En la boca? El que pierde el serpentín en la boca, no. No, en la boca no es tóxico. O en Quilmes. ¡Ah! Hoy estamos encendidos. Aprovechen, no, que estamos encendidos. Hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, vinimos. Dale. Dale, dale, vinimos hoy. Dale. Dale, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Acepta en la boca. Sí, 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 sí. En la boca. O en chanichidro. ¡Oh! ¡Oh! No tenemos manos ya. Perdón, 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 perdón. ¡Para! A ver, dale. Dale que ganamos, dale que ganamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno a cero! 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 ¡A ver! ¡Dale, va! ¡Dale! ¡En foque de verdad! ¡Bajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Vamos! ¡Dale, vamos, dale! ¡Vamos a ti, sí! ¡Cuidado ahora! ¡Qué pedo! ¡Vará, acá! ¡Tirá, que te van a poner cosas a la boca! ¡Sí! La mitad cada uno, va. ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Lo ganamos acá! ¡Lo ganamos acá! ¡A ver, a ver! ¡Lo ganamos acá! ¡Ah! ¡La última, la última! ¡Uno a cero y los dos soban! ¡Ah! ¡Ya ya ya! ¡Lo dos soban! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Perdíbanos! ¡Perdíbanos! ¡No! ¡Paridíxen! ¡Perdíbanos! ¡Quiero bien! ¡Quiero para nada! ¡Antes que nada! ¡Antes que nada! ¡Antes que nada! ¡Escúchenme! ¡Van a estar en Tucumán el 17! ¡Van a estar en Córdoba el 18! ¡Van a estar en Rosario el 19! ¡El 9 de noviembre! Mar del Plata el 24! ¡Y atención! ¡Capital Federal! ¡Dos funciones 20 y 25! ¡De todas las maneras! Pueden seguir dos sogas en Twitter, en Instagram, en YouTube para poner las fechas. Tranquilo, Chino, yo te defiendo. Eso te pasa, no, espere, espere. Vengan a despedirte, vengan vos. No, 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 qué tierra eso. La boca no, la boca no. No, no, no. No, 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 no. No, espere, espere. No, porque está. No, porque está la pantalla ahí. Chau, chico. A ver, a ver. Sí, espere, espere. Mati, Mati, espere, vengan. Suelten eso. No te pere. Solo el más y el más viaje. Solo el más. Espera, no se puede. Échelo, échelo. Harto. 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 Dejo el arma, dejo el arma. Carlos, basta. Basta. Basta, basta. Venga, tranquilo. Sí. Por favor. Che. Vamos a hacer una selfie todos los cuatro, los seis en Santa Cruz. Dale, vamos. En Santa Cruz. Ahí la tenemos. Hacemos la selfie. Whisky. Ahí estamos. Los dos toganos. Ya les dejen las fechas. No se lo pueden perder. Tucumán, 17 de noviembre. Córdoba, el 18. Rosario, el 19. Mar del Plata, el 24. Y Capitán Ferraro, el 20 y 25. Mati, querido. Un placer. Misión solar. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién me limpió? ¿Eh? ¿Quién me limpió? Ahora te va a limpiar. Vení, vení. ¿Cómo va a estar un chido? Vamos a estar mañana en el casamiento de nuestra prima. Ah, aquí. No, no vamos todas, ¿eh? Vaya nomás, los dos, se van, los dos, se van, se van. Yo que he hecho un desastre, ¿no? Sí, chino. ¿Tenés un poco de... No pasa nada. No pasa nada.